Dios le bendiga hermanos en esta hora hoy vamos a tocar otro de los temas que recomendaron en este caso fue mi hermana Alba González quien recomendó esta este tema y del cual también pregunto espero de que le ayude a mi hermana y también no solamente a ella sino a todos los que puedan escuchar este esta grabación quisiera hablar bajo el tema es Pedro el fundador de la iglesia yo sé que bueno en este caso la iglesia católica romana pues considera Pedro como el primer papa y el que fundó la iglesia vamos a ir al texto bíblico y después vamos a entrar en el tema la palabra del señor dice en el evangelio de Mateo capítulo 16 el verso 13 en adelante dice de esta manera viniendo Jesús a la región de cesarea de filipo preguntó a sus discípulos diciendo quien dicen los hombres que es el hijo del hombre ellos dijeron unos van el bautista otros elías y otros jeremías o alguno de los profetas él les dijo y vosotros quien decís que soy yo respondiendo a simón Pedro dijo tú eres el cristo el hijo del dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres simón hijo de jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos muy bien en este momento Jesús está haciendo la pregunta que acabamos de leer quien dice la gente que soy yo los discípulos le dicen bueno unos dicen que eres juan el bautista o alguno de los profetas pero Jesús les pregunta a ellos ustedes quien dicen que yo soy Pedro le dice sin titubear tú eres el cristo el hijo del dios viviente entonces aquí está la respuesta del señor que tiene bastante nos arroja bastante luz en este tema eso le dice yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta roca aquí vamos a la primer parte cristo es esa roca cuando Jesús le dice a pedro sobre esta roca no está hablando ni de pedro ni del lugar donde están parados en ese momento sino que le dice sobre esta roca sobre lo que tú acabas de decir en pocas palabras sobre el cristo el hijo del dios viviente sobre esa declaración sobre esa persona yo edificaré mi iglesia la iglesia no es de pedro no es de ninguna persona es de jesucristo que en la iglesia es un edificio es una organización que algún gobierno ha podido fundar claro que no la iglesia es cada uno de aquellos que tiene a jesucristo como salvador y redentor de su vida y que trata de vivir bajo la palabra del señor esa es la iglesia de cristo si usted tiene a cristo en su vida conoce a jesús como señor como salvador como el cristo como el único medio de salvación pues usted es iglesia del señor entonces él dice esta será mi iglesia y él dice después y las puertas del hades no prevalecerán contra ella eso significa de que habría lucha contra la iglesia de cristo ahora le dice después en el verso 19 y a ti te daré las llaves del reino de los cielos esta es otra bueno otra se le da muchas interpretaciones algunos piensan de que pedro es el que está ya en la puerta del reino de los cielos viendo a quien deja entrar y a quien no pero eso no es lo que jesucristo quiso decir sino que pedro fue el primero que habló cuando en el capítulo 2 del libro de hechos se narra de que decían del espíritu santo por primera vez y llena a todos los creyentes en el aposento alto que eran como 120 dice la palabra del señor que pedro alza su voz y predica el primer mensaje después de que cristo ha ascendido después de que son llenos del espíritu santo la primera labor que hace la iglesia hace pedro después de que están sin jesús es la primera labor predicar el evangelio entonces pedro abre las puertas del evangelio y desde ese día hasta este día las puertas del evangelio siguen abiertas nadie las ha podido cerrar hasta que cristo venga por su iglesia pero el señor le dice que a pedro a ti te dará la llave del reino de los cielos esto significa de que pedro fue el primero que predicó el evangelio después de que cristo ascendió él predicó las buenas nuevas de salvación y el arrepentimiento y el perdón de pecados a través de la sangre de cristo y fue ahí donde se abrió por primera vez el evangelio y la predicación de este glorioso de este glorioso evangelio ahora pedro no es el fundador de la iglesia es cristo el fundador de la iglesia fue jesús quien murió fue jesús quien padeció por nosotros y así como adán la palabra del señor dice que dios hizo caer un sueño profundo sobre él y de su costado sacó una de sus costillas e hizo a eva así también cuando cristo estaba en la cruz a manera simbólica mis hermanos dice la palabra del señor que el costado de jesús fue traspasado y salió agua y mezclada con sangre esto significa y podríamos llevarlo a decir de que ahí fue en ese momento en en la expiación que cristo hizo por la humanidad en la sangre de cristo derramada en la cruz ahí nace la iglesia en todos aquellos que creemos que somos bautizados en agua y llenos del espíritu santo o lavados con la sangre de cristo esto somos la iglesia del señor ahí nace en la cruz en la resurrección se confirma la victoria de cada uno de nosotros como cristianos es cristo el fundador de la iglesia no pedro pedro solamente es un instrumento ahora si las personas quieren considerar a pedro como el primer papa bueno pedro estuvo casado fue una persona casada pues la palabra del señor dice que cierta vez llegaron a la casa de pedro y estaba ahí la suegra tendida en cama porque estaba con fiebre ahora pedro fue una de las principales columnas que estuvo en la iglesia de jerusalén muchos consideran a jacobo el pastor de la iglesia de jerusalén aunque jesús después de resucitado le dijo a pedro apacienta mis ovejas apacienta mis corderos le estaba haciendo un llamado muy personal a pedro de trabajar en la obra del señor no se ha considerado en la historia de la iglesia a pedro como el primer pastor mucho menos el primer papa porque si nosotros vemos las calificaciones que se necesita hablando de la iglesia y de la religión católica romana para ser papa en primer lugar es que tiene que ser una persona que no se no se case y pedro fue casado si alguien tenía las calificaciones dentro de la iglesia de roma para ser papa fue pablo porque fue una persona que trabajó más que pedro en primer lugar y también fue una persona que no se casó bueno no me quiero meter mucho en eso aunque nosotros no tomamos eso de el catolicismo que el catolicismo romano toma muy en serio nosotros no lo creemos de esa manera ya que pedro solamente fue un instrumento para llevar el evangelio para predicar como lo han sido muchos otros hombres de dios así que podemos concluir de que pedro no es el fundador de la iglesia sino que cristo es el fundador de la iglesia cristo levantó la iglesia y simplemente otorgarle a pedro el la batuta y la autoridad no se me hace muy correcto ya que la palabra del señor nos dice de que pedro solamente fue un instrumento para dar el primer mensaje también para hacer milagros como cualquiera otro de los apóstoles así que amados hermanos siendo pedro simplemente un vaso útil para el señor concluimos de que el señor es el verdadero fundador de la iglesia y es el que hasta el día de hoy sostiene la iglesia de cristo y no estoy hablando de ningún rótulo estoy hablando de todos aquellos que tienen a jesucristo como único medio de salvación en su vida y que también están perseverando en la doctrina de la palabra del señor así que amados hermanos espero de que esta corta grabación pueda ser de bendición y no se cree ninguna confusión sino que si usted tiene alguna pregunta pueda dejarla ahí escrita y nosotros con gusto vamos a responderla dios bendiga a mi hermana que propuso este tema y espero haber contestado su inquietud y sus preguntas dios le bendiga que se han obtenido buenos días los demás los demás los ídolos de los comprador de la iglesia de los